Como han llegado a socializar sobre la educación superior, se trata para los estudiantes que estudien hasta la universidad, que cojan sus carreras, que ellos quieran estudiar y para eso han llegado a socializar. Para mí, muy bueno, porque con este alcalde estamos yendo para adelante, viendo para el futuro de los jóvenes que quieran superar y que lleguen a hacer algo para tener a nuestros profesionales también dentro de las comunidades, parroquias y así poder progresar. Dentro de esta gran oportunidad de obtener un título de tercer nivel que les permita tener una carrera y que les permita poder valerse por sí mismo, enfrentar los retos que tiene la sociedad, le hacemos una cordial invitación a todos esos jóvenes bachilleres para que tomen la decisión. No es nada fácil, pero tampoco es imposible tomar esa decisión correcta de obtener ese título de tercer nivel. Juan Carlos Uriana, alcalde.